Hola, bienvenidos a Estudio 5-8, el taller donde trabajamos después del trabajo de 8 a 5, el que nos ayuda además a pagar las cuentas del taller. Hoy vamos a preparar una cera de abejas con cera carnaúa, una cera que ayuda a proteger la madera, le da un brillo muy bonito, y también ayuda a proteger un poco las herramientas del óxido. Para preparar ceras, cuando se usa trementina o se usa aceite mineral, es mejor usarlo, hacer la preparación en una estufa eléctrica como esta, para evitar riesgos con una llama abierta. Y se prepara al baño de María, aquí tengo una olla con agua, ya está casi hirviendo, y vamos a entonces preparar la cera. También es importante usar guantes, me voy a poner unos guantecitos de vitrilo, y cuando es posible usar máscara, yo no me puedo poner una porque si no, no me oyen, y no logro hablar claramente. Lo primero es hervir agua, y a baño de María poner los ingredientes, según la proporción de la fórmula que se vaya a preparar. Vamos a preparar una fórmula de cera de abejas con cera carnaúa, que es brillante, y tiene una protección media-baja. La cera no es lo que más protege comparado con el tipo de acabas que hay hoy en día, hechos de poliuretano, que protegen mucho mejor. Pero la cera es un acabado natural que tiene una protección media del agua. Vamos a utilizar una fórmula que tiene 14 gramos de cera de abejas, entonces aquí tengo un poco de cera de abejas, y usando un formol, esto es durito, la voy a cortar y voy a pesar 14 gramos. Si la corto así con el formol, queda de una vez bastante bien. Mientras tanto voy a prender aquí mi estufa, para que lo haga volver bien. Y vamos a cortar entonces un poquito de cera. Esta no es tan dura como la carnaúa, pero vamos a cortarla así en estos vírticas. Entonces 14 gramos. Le damos 2, 5.6, 14 gramos. Listos. Tenemos 14 gramos de cera de abejas, aquí estamos listos. Y los vamos a derretir en una ollita al baño de María. Entonces lo primero es derretir la cera de abejas y la cera carnaúa al baño de María. Pues aquí ya está casi hirviendo el agua, toca al baño de María para que sea lento y no se vaya a quemar. Y de cera carnaúa vamos a picar 10 gramos. La cera carnaúa es mucho más dura y es la que le da el brillo a esta fórmula. La cera de abejas es la que le da la consistencia, la cremosidad. Ahí está el cero, tenemos 13 gramos, un poco menos de este. Esta es mucho más dura. Y la vamos a mezclar, no importa, de una vez con la cera de abejas. Y vamos a dejar que las dos se derritan aquí al baño de María. Usando este trapito para coger este y no quemarme. Y ahí ya se van derritiendo lentamente al baño de María. Mientras se derrite esta cera podemos tomarnos un cafecito. Estar pendientes echándole ojo. Preparar el recipiente en que vamos a guardar la cera una vez esté lista. Este es un tarrito de plástico. Y tiene, le puse aquí encima una media bailada para filtrar ahora la cera. Y con eso quitarle un poco las impurezas que le introducimos aquí en el proceso. Es simplemente una media bailada amarrada en un frasquito. Tengo preparada una cucharita medidora de 80 mililitros para los 80 centímetros cúbicos de trementina. Y de pronto podemos preparar un poquito más. Yo creo que voy a doblar la cantidad. Para cambiar las proporciones o para aumentar las cantidades simplemente es cuestión de duplicar y mantener siempre las proporciones iguales. Así que voy a duplicar la cantidad de cera. Necesito entonces otros 10 gramos de carnaúba y otros 14 gramos de cera de abejas. Entonces voy a prender aquí mi pesita. Y ahora esta cerita la vamos a dejar ahí hasta que se derrita toda. Tenemos entonces 28 gramos de cera de abejas y 20 gramos de cera carnaúba. Esto la vamos a mezclar con 160 centímetros cúbicos, 160 mililitros de trementina. Y con eso tenemos la fórmula lista. Ahora solo queda esperar que se derrita esta cera que va a añadir María. Y mientras tanto tomarnos un café. Lejos del fuego, 160 mililitros de trementina. Es mejor por eso tener una estufa eléctrica. La trementina es volátil. Aquí, 160, 150 y un poquitico más. Y la medida exacta la voy a tomar con una de mis cucharitas de medir. Una de estas es de 80 mililitros. Un tercio de taza, son 80 mililitros. Voy a tomar dos de esas para echar aquí. Ya esto está completamente derretido. Entonces saco la ollita que está a baño de María de fuego. No lo voy a apagar para que siga hirviendo mientras tanto. Y aquí voy a echar 160 mililitros de trementina. 80. Y 160 mililitros de trementina. Queda una gotita. Un poquito más rígida. No es nada grave. Un trecítico más leche. Como 190 tal vez. Y esto se enfrió un poco. Lo vuelvo a poner al baño de María. De manera que se vuelva a calentar. Y revolviéndolo suavemente con mi palito de vez en cuando. Espero a que haya una mezcla homogénea. Esto se vuelve a calentar. Y se homogeniza la mezcla. Listo. Muy rápidamente ya se vuelve a derretir la cera. Se calienta esto. Y tenemos una solución bastante homogénea. Hay unos mugrecitos ahí que luego filtramos. Pero hay una solución homogénea. De un color dorado. Que es el color finalmente que va a tener esto con la cera. Se va a ver amarillo dorado. Le vamos a dar 5 minutos. Ya estando completamente derretida. Y en 5 minutos la quitamos del fuego. Y la filtramos con la media velada. Para echarla en el frasquito. En el tarrito que la vamos a guardar. Hasta que esté fría. Y cuando esté fría la tapamos. 5 minutos entonces. Ya está andando el cronómetro. Y estará listo. Mientras tanto. Un poquito más de tinto. Cafecito. Ya listo. Ya cocinó esta mezcla 5 minutos. Es una mezcla homogénea. Muy bonita. Color dorado. La puedo ya retirar del fuego. Y filtrarla aquí en esta coquita. Donde la voy a tener. Entonces voy a poner este palito ahí. Para que me ayude a filtrar. Y. A tener eso que no se me vaya a caer. Y las impurezas se quedan aquí. En la media. Y. Por eso es que hoy ya se quedaron ahí en la ollita. O aquí. En la media. Ya puedo apagar mi estufita. Y con cuidado. Quitar esta media. Para dejar enfriar esta cera. Y apenas esté fría. Le puedo. Poner la tapa. Listo. Así preparamos entonces. Un. Unos 160. Unos 200. Mililitros. De cera de abejas. Con cera carnavúa. Una fórmula. Con una protección media del agua. Que la provee la cera. Y. Un brillo. Muy bonito. Que le da. La cera carnavúa. Aquí está lista la preparación. Perfecta. Enfriándose. Y cuando esté fría. Le podemos poner la tapa. Y siempre marcarla. Para saber qué fórmula es. Esta es la que se llama. Fórmula brillante. Según mi maestro Antonio. Que me la enseñó en el curso de acabado. Ya pasaron unas cuantas horas. Esto ya está seco. Ya. Huele bastante a treventina. Esto ya está seco. Ya tiene una. Una textura. Durita. Y se puede aplicar. Sobre la madera perfectamente. Espero que. Hayan disfrutado este nuevo episodio. De. Estudios 5 a 8. El taller donde trabajamos. Después de nuestros trabajos de 8 a 5. En este divertidísimo pasatiempo. De la carpintería. Gracias por ver el video.